Si es que están pidiendo a gritos que se les den dos hostias bien dadas, pase que uno sea una marica que te cagas pero en casa, coño, y no moviendo el culo delante de todo el mundo. Yo le digo que a estos o les paramos los pies o terminamos todos mirando a Cuenca. La plaza del silencio nos retrata la violencia LGTB-foba los últimos días del franquismo con toda su crudeza. La convivencia de la violencia ultra con la persecución policial y la exclusión social. Una realidad que fue dura y que sin embargo no hemos conseguido erradicar. Cuenca, una plaza que ahora ya forma parte del imaginario LGTB, es el centro de la historia que nos cuenta Rafael Herrero. La normalización LGTB que ahora vive la plaza, el barrio, puede sorprender con esta mirada atrás de tan solo 40 años. La plaza del silencio está situada los últimos 11 días de la vida de Franco. Está agonizando. Y me parecía que era un momento importante porque después de 40 años de dictadura, de falta de libertad, de repente parecía que las cosas podían arreglarse. Y sin embargo nuestro protagonista, Chema, baja una noche después de estar ensayando la obra de teatro y atraviesa la plaza de Chueca y oye que algo está ocurriendo. Y es testigo de cómo unos fascistas están dándole una paliza a un homosexual. Él tiene miedo, se asusta, se esconde detrás de un coche y es el testigo de ese asesinato. Y a partir de ese momento viene la duda, ¿qué hago? Voy a la policía, pero la policía en ese momento podía estar implicada en ese tipo de acción contra un homosexual. Y entonces decide callar. Y entonces esa paradoja entre que se acerca la posible libertad con la muerte de Franco y sin embargo el azar que ha llevado a Chema a ser testigo de un crimen, nada menos que por gente fascista y vinculada a la policía le hace vivir esa contradicción que le atenaza, que le llena de dudas, de miedo, trata de escapar. El contraste entre la realidad cotidiana actual y la realidad de unos años atrás también se reflejan en el contraste que hay entre las contradicciones del protagonista que creía haber visto de cerca la libertad con la muerte del dictador y al mismo tiempo ve como sus amigos son amenazados y muertos violentamente y su propio miedo. Y esa voz que ya nunca podría olvidar era una voz llena de odio y de miedo y de locura. Hijo de puta, maricón de mierda, me das asco, ¿me oyes cabrón? Vamos, dame por culo ahora, mueve ese culo, estoy a mil por hora, así que fóllame, estás muerto. ¿Me oyes? Estás muerto, maricón. La violencia LGTB-FOBA es el eje que vertebra la historia y la denuncia que la novela destaca. Denuncia la violencia y la hipocresía, las complicidades que tiene la discriminación y la aniquilación violenta de personas LGTB. La novela sobre todo lo que quiere demostrar es lo difícil que era vivir en un momento en que la libertad no era absoluta, era una libertad muy relativa, muy en función de estar a favor de lo que estaba ocurriendo y si te posicionabas enfrente estabas totalmente señalado. Eso te lleva a denunciar la homofobia que había. Yo recuerdo que cuando era niño, en el colegio, los mayores decían vamos a bajar a Recoletos a dar una paliza a esos maricas. Y yo me quedaba un poco de niño pensando ¿pero qué ocurre? ¿Por qué hay que bajar a Recoletos a dar una paliza a unas personas que son simplemente diferentes? Entonces ese mundo de fragilidad, de vulnerabilidad, de personas diferentes me parecía un elemento fundamental de la novela. ¿Por qué? Hay personas que no aceptan al diferente. Si el diferente es un emigrante, no lo aceptan. Si el diferente es alguien de distinto color, no lo aceptan. Si el diferente es alguien que tiene una sexualidad diferente, no le aceptan. Y en el año 75, al final de la dictadura, eso era todavía más acentuado, sobre todo en el caso de una homofobia directa y muy clara. La Plaza del Silencio es una novela negra que muestra, denuncia y engancha. Ha sido publicada por la editorial Al Revés, que tiene una colección interesante de novela negra y que también ha publicado autores de referencia para el colectivo LGTB como Susana Hernández. La Plaza del Silencio está llena de flashbacks en la que el autor, periodista de larga trayectoria, también plasma sus propios recuerdos. Y también llena de contradicciones de los personajes con su sexualidad, sus miedos y su libertad. Gracias.